Es importante donde celebramos los 230 natalicios del General Martín Miguel de Güemes. Bueno, como ya saben, que se empieza la festividad del General Güemes en la casona donde pasó su infancia, en el Sauce. Muy importante, ¿no? Justamente hacer los actos en la casa donde se nació y dio sus primeros pasos el General Güemes. Sí, es algo importante y también te quería contar que van una agrupación Niño y Juventud, yo creo que se llaman, una agrupación de Güemes, donde ellos van a contar, van a contar historia, van a pasar video del General. ¿Tienen el programa los que van a hacer las actividades para el día 6? Sí, acá te leo el programa y quiero invitar a todo el departamento, bueno, también a los chicos del Sauce, que ese día a partir de las 8 de la mañana ya van a estar unos chicos de visita donde van a contar la historia que te estaba comentando. Bueno, el programa es primero, recesión de autoridades, entrada de bandera y ceremonia, entonación del himno nacional argentino, entonación del himno a Martín Miguel de Güemes, después palabra a cargo del representante huemenciano de la ciudad de Salta, también palabra a cargo de una señora bordeña, también estará diciendo su discurso la presidenta de la comisión del Sauce, que formaron una comisión, así que la señora presidenta Irigo Valle. Bueno, después retiro de bandera y ceremonia, finalización del acto y luego un pequeño acto folclórico. Después, el día 7 ya tienen preparado la actividad también para acompañar en Campo Santo y el día 8 en la ciudad de General. Sí, bueno, sé que escuché al intendente Cuenca ayer en Canal 4, donde invitaba a las actividades el sábado 7 y el domingo 8 ya tenemos las invitaciones para las actividades en General Güemes. ¿Qué otras actividades se van a desarrollar durante estos días del 6, justamente aquí en el pueblo del Bordeaux? Bueno, nosotros ya teníamos preparado el programa del natalicio de Güemes, también tenemos preparado los corzos, dos noches de corzo, bueno, pero tenemos que esperar hasta la otra semana para confirmarle al Bordeaux qué noches irán a hacer los corzos.